chicos qué tal hoy vamos a necesitar para el entrenamiento una cuerda y un peso un peso que tampoco sea demasiado grande que podamos mover con los brazos de una manera cómoda y controlada hasta unas 10 repeticiones vale si no tenéis una pesa podéis utilizar una mochila meter el peso dentro que os va a ayudar para realizar el movimiento es cierto que si utilizáis una mochila va a tender a moverse también y hay que tener controlado esos movimientos con esa mochila por lo tanto cercearás de que está todo compacto para poder moverlo de una manera correcta sin que influya demasiado a nuestras articulaciones ya nuestra postura en definitiva bien con la cuerda vamos a empezar saltando con los dos pies durante un minuto chicos y y y y y y y y y 20 segundos, mantén los codos cerca del cuerpo, mueve las muñecas y utiliza la respiración constantemente de una manera correcta, 3, 2, 1, bien, dejamos la cuerda a un lado y vamos en plancha, plancha con manos, eso es, quiero que tus manos empujen, separen las escápulas, el abdomen vaya adentro cada vez que exhalas y mantengas la postura durante un minuto. Hombros lejos de las orejas, pies siguen empujando el suelo, espacio entre los dedos de las manos y la palma, 20 segundos, 10, vale, vamos de pie para 15 sentadillas eso es, separen un poco más los pies, lleva las rodillas hacia afuera, exhala, abre, y nada, para subir empuja, eso es, 15 veces chicos, quiero que sentáis las plantas de los pies, entonces, la presión sobre el suelo, las rodillas de dirección de los dedos de los pies, bien, y dicho esto, vamos a ir con la segunda vuelta, vale, vamos a darnos 30 segundos, si creéis que podéis empezar directamente, pues empezáis, nosotros esperamos 30 segundos, importante, vale, importante la recuperación, aunque sea mínima, antes de volver a empezar, acordaros, salto con cuerda, dos pies, un minuto, plancha horizontal, un minuto, manos debajo de los hombros, brazos extendidos, y tercero, 15 sentadillas, 3, 2, 1, si no tenéis cuerda, no pasa nada, podéis hacer el movimiento, como si la tuvieseis moviendo las muñecas, y sintiendo, y sintiendo que la cuerda pasa siempre por debajo de los pies, vale, de esa manera, no es lo mismo, porque no está la cuerda física, pero tu cuerpo, se va a mover, y va a estar presente, 40 segundos, 20, últimos 10, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, stop, bien, coloca las manos, eso es, debajo, mantengo la postura, un minuto, 30 segundos, recordaros siempre que es importante mantener la respiración correcta, a la vez que estamos en la posición de la plancha, por ejemplo, porque es muy común, por estar en plancha, olvidarnos del trabajo de la respiración, y el trabajo que supone sobre el abdomen, 10 segundos, 3, 2, 1, bien, 15 sentadillas, exhala al descender, coge ir al subir, rodillas fuera, 15 veces, eso es, siente el glúteo, siente los isquios, siente el cuádriceps, siente que la columna mantiene el serritmo lumbopélvico, y descansamos, y descansamos 30 segundos, 10 segundos, 3, 2, 1, chicos, tercera vuelta, dos pies, un minuto, vamos, si los codos están pegados, la cuerda va a estar más cerrada, se va a mover, de una manera más correcta, en el sentido de que tenemos más espacio para poder saltar, si las manos están muy separadas, que es lo frecuente, que abramos mucho los brazos, para empezar, el hombro va a estar en una posición incómoda, y seguido, la cuerda va a estar muy cerrada, por lo tanto, el movimiento no va a ser lo más correcto posible, ¿vale? Más, más correcto, codos pegados, manos cerca del cuerpo, comba, con altura, y espacio para poder saltar, 10 segundos, 4, 3, 2, 1, plank, acordaros un minuto, empujo, mantengo el cuerpo, pies, suelo, eso es, escápulas, cerca a la cadera, hombros lejos de las orejas, exhala y lleva el ombligo dentro, fuerte, inhala, empuja hacia afuera, mantente, 30 segundos más chicos, veamos, no queda nada, tercera y última vuelta del primer bloque, que vamos, 15 segundos, 15 segundos, y nos preparamos para el siguiente, sentadillas, 15, exhala al descender, cojo aire al subir, descanso, 30 segundos, chicos, tenemos un poquito de agua, nos movemos, 3, 2, 1, bien, pues vamos a coger la cuerda de nuevo, y vamos a hacer saltos alternos, vale, un pie al otro, eso es, bien, para todos aquellos que no sapáis saltar de manera alterna, vale, que es frecuente, y lo sabemos ver siempre en el centro de trabajo, podéis empezar saltando 3 saltos con un pie, y 3 saltos con el otro, vale, una vez tenéis dominados 3 y 3, pasamos a 2 y 2, y de 2 y 2 a 1 y 1, si no lo has hecho nunca, es normal que no te salga al principio, es totalmente normal, pero os digo una cosa, la cuerda es uno de los ejercicios que más rápido he podido ver la evolución de las personas, en mí mismo, así que os recomiendo que vais a tope, alterno en 3, 2, 1, vamos allá, vamos allá, 30 segundos, sigo moviendo pies, 20, los últimos 5, 4, 3, 2, 1, bien, vale, vamos a coger un cojín, para hacer una plancha lateral, en la que vamos a invertir 40 segundos chicos, antebrazo en el suelo, 40 segundos, brazo extendido, a lo largo del brazo de apoyo, es decir, podríamos trazar una línea desde el codo, hasta la mano que está totalmente extendida, mantengo la posición, 30 segundos, perdón, 10 segundos, que son 40, 5, 4, enjezca, la cadera, caiga 3, 2, 1, cambiamos de lado, antebrazo, piernas extendidas, cuerpo en línea, hombros lejos de las orejas, vamos, 20 segundos, 10, bien, descanso, y vamos, 8 y 8 zancadas, vale, quiero que las zancadas, las hagas con cambio en el aire, adelante una pierna, adelante la otra, brazos hacia atrás, empujo y cambio, separa bien los pies, en todo el trayecto, eso es que no se junten, simplemente sin los pies, y la pierna, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bien, descansamos chicos, 30 segundos, bebemos agua, 15 segundos para la vuelta, vamos, vamos en 3, 2, 1, cogemos la cuerda chicos, acordaros de nuevo, saltos alternos, saltos alternos, no te pido que levantes la pierna, simplemente que cambies de un pie a otro, quiero que muevas tus manos, quiero que la cuerda pase por encima de tu cuerpo, constantemente, de manera cerrada, y que empecemos en 3, 2, 1, ya, el ritmo, lo puedes acelerar, puedes hacer lo que quieras, pero quiero que estés un minuto saltando a la cuerda, vale, si te tropiezas, no pasa nada, sigue, es normal, no te frustres, y continúa con el ejercicio, vale, la cuerda te va a enseñar mucho, te va a enseñar también a cómo mantener un ritmo constantemente, y cómo controlar tu cuerpo de la manera más, de una manera eficaz, para al final poder hacer un movimiento, con el menor esfuerzo posible, vale, por mitad de energía, también, exacto, exacto, 20 segundos, 10, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, bien, recupero, dejamos, plancha lateral, 40 segundos por lado, empezamos, siempre antebrazo, ya sabéis, el apoyo, sentimos el antebrazo, codo, hombro, brazo contrario, aguanto, 40, respiro, inhalo nariz, exhalo boca, exhalo boca, 20 segundos, 20 segundos, ya está, cambiamos, 40, 3, que lento se pasa el tiempo, 3, 2, 1, aguanto, 10 segundos, mantén tus hombros lejos, escapulas abajo, cuerpo activo, bien, y vamos zancadas con cambio, chicos, acordaros la importancia, de realizar este puñito correctamente, ya de una manera más fácil, cuidado, los brazos empujan, es importante que separes los pies, para que, y que siempre intenten trazar líneas rectas, para mantener un poco más el control, si no sale, hacerlo en salto, no pasa nada, podéis hacerlo alterno, pero sin ese pequeño desplazamiento en el aire, vale, seguimos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, stop, descanso 30 segundos, para la tercera vuelta, de segundo bloque, chicos, 10 segundos, tercera y última vuelta, alterno, un minuto, 3, 2, 1, ya, 20 segundos, 10 segundos, para la mitad, 30 segundos, movemos manos, mantenemos la cuerda larga, cerrada, alternamos pies, 3, 15, 15, 15, 15, 5, 4, 3, 2, 1, bien, plancha lateral, 40 segundos por lado, antebrazo, codo, mano, 30 segundos, 30, no, 5 segundos, 4, mantén, no dejes caer la cabeza, controla tu postura, 3, 2, 1, cambio, vamos en 3, 2, 1, codo, alargo, aguanto, 20 segundos, 3, 2, 1, para 10, 5, 4, ahora sí, 3, 2, 1, descanso, 30 chicos, vamos chicos, con zancadas, vamos controlando el movimiento, vamos respirando y nada de saltar, exhala para descender, controlado, separa más los pies entre sí, que no se junten, mantén las líneas de tu cadera, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bien, descanso, 30 segundos, bien, pues básicamente lo que vamos a hacer, la verdad chicos, es acelerar ese movimiento, vamos a reducir, en vez de hacer un minuto de cuerda al principio, vamos a reducirlo a 30 segundos, porque es bastante más intenso, y lo que vamos a hacer es, imaginaos que estáis corriendo, y levantáis un poco las rodillas hacia arriba, por lo tanto, vamos a necesitar más energía, más energía para poder elevar la pierna un poco más, total, dicho esto, 30 segundos, alterno pies, rodilla hacia la altura de la cadera, en 3, 2, 1, vamos allá, 5, 4, 3, 2, 1, bien, 10 flexiones, vamos al suelo, 3, 2, 1, inhala al descender, exhala al subir, y desde esa posición vamos de pie, zancada lateral, 8 por lado, desde el sitio, flexiona, empujo, vuelvo a la línea, eso es, mantengo el control, exhalo, desciendo, inhalo, empujo, subo a la línea, mantengo el cuerpo largo, y lo flexiono cuando se aproxima al suelo, acordaos siempre chicos que, ni muy abiertas las piernas ni muy cerradas, y descansamos, 30 segundos. 3, 2, 1, bien chicos, volvemos a repetir, acordaros, no es un minuto, son 30 segundos, más intenso, rodillas arriba, alternas, a la vez que mueves tus brazos, en 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, bien chicos, bien, vamos de nuevo al suelo, flexiones, flexiono inhalando, exhalo para empujar, acordaros que si no podemos sin rodillas, lo hacemos con rodillas, los hombros lejos de las orejas, la escápula tiene que moverse, muy importante, las manos tienen que estar totalmente extendidas, los dedos apoyados y separados entre cada uno de ellos, sin estar muy juntos y sin elevar el dedo gordo del suelo. 8 laterales por lado, exhalo al descender, inhalo para empujar la línea. 8 laterales por lado, exhalo al descender, cambiamos de lado, perfecto, acordaros siempre la separación entre los dos pies, notamos el glúteo, en su caso izquierdo, como empuja para volver a la línea. 10 laterales por lado, exhalo al descender, bien, descanso 30 segundos. Aguantaros, hidrataros un poco, vamos con la tercera vuelta, ¿vale chicos? La tercera vuelta y para la cuarta vamos a hacer un mix, un mix un poquito intenso y rápido. Pues venga, vamos en 5, 4, 3, 2, 1, cogemos la pesa, no, cogemos la cuerda, alternamos, 3, 2, 1, ya. Vamos, últimos 10, más rápido, eso es, hacer el ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, bien, flexiones chicos, empujo, empujo, inhalo al subir, perdón, inhalo al bajar, exhalo al subir, eso es, mantenemos las rodillas estables, si no, sin rodillas, puntas apoyadas, hombros lejos a las orejas, y seguimos con el movimiento chicos, codos hacia afuera, sin que estén totalmente rectos en la línea con el hombro, y vamos en zancada lateral, flexión, empujo, vuelvo al centro, cuando voy hacia el centro, proyecto más el pie al suelo, eso es, y vuelvo de nuevo a descender, evito que los hombros, que nuestra columna rote hacia afuera, normalmente, la cadera también, y que mantengan unas líneas hacia la pantalla, hacia el frente. Bien, vale, pues vamos a coger la cuerda, de nuevo. Sin descanso. Sin descanso, vale. Y lo que vamos a hacer son dobles, vale. Entonces, para los dobles, vamos a empezar de una manera súper sencilla, vamos a llegar solo hasta 4, en el resto de vídeos ya iremos aumentando los dobles. Vamos a empezar primero saltando normal, y cuando yo diga ya, haces un doble, ¿vale? 3, 2, 1, salto normal. Va. Bien, quiero que sigas saltando normal, eso es. Va. 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 Una más. Va. Bien, descanso. Vale, entonces, que sepáis, cuando hacemos, que ahora habéis notado, que cuando hacemos el doble, tenemos que saltar mucho más, mucha más energía para el salto, y lo que supone también el doble movimiento de las muñecas, que también consume más energía. Vale, pues chicos, vamos a ir con dos dobles cada vez que diga ya, ¿eh? Así que no dejamos la cuerda en el suelo, seguimos con ella. Vale. Vamos en 3, 2, 1. Ya. Ay, las primeras manos. Bien, sigo. Va. Va. Bien, recupero, recupero. Vale, vamos en nada, chicos, voy a pedir solo dos saltos, ¿vale? Dos saltos en 3 dobles, ¿vale? 3 dobles, pero solo dos veces, voy a decir el ya. Luego podéis practicar en casa, lo que queráis, si queréis una hora haciendo dobles seguidos, ¿vale? 3, 2, 1, vamos 3 cuando diga ya. Ya. Una más. Ya. Bien, descanso. Vale, chicos, último. Cuatro dobles seguidos solo dos veces lo voy a exigir, ¿vale? Cuatro dobles. Para aquellos que hagáis bien los dobles, yo recomiendo subir, 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 ir poco a poco hasta llegar a 14, ¿vale? Cuando llegas a 14, o incluso hacer un minuto ya es bastante heavy seguido. 3, 2, 1, cuando diga ya, cuatro dobles. Ya. Es pasado, creo. Es pasado, ¿no? Una más, sí. 3, 2, 1, ya. Bien, alcho 5. No pasa nada, chicos. Muchísimas gracias por estando ya más con nosotros. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.